What's in here, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos a empezar con el PSZ, nos quedamos en el nivel 3-6 Eh, nos alcanza gente, nos alcanza para un girasol, una guisa entrelladora o, o esperarnos para rabo de gato god Yo diría gente, que nos esperáramos al rabo de gato god, ¿ustedes qué dicen? ¿Nos compramos algo de aquí o rabo gato god? Si, mirasol me tienta, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos Eh, también hicimos el primer minigame, yo creo que íbamos a hacer el segundo y tal vez el tercero Pero ahora vamos a jugar la aventura gamer Lo bueno que nos quedamos en la piscina, yo creo que la mejor, eh, la mejor parte de PSZ es la piscina O personalmente a mí se me hace así Ok, tenemos una planta de comodín, me voy a agarrar a... Tenemos al repitador, al repeater, pues se me está agarrando a la repeater A la repeater, me voy a agarrar a la de hielo ahora Aunque tenemos al zombie, al zombie trailer Vamos así, hombre, vamos a poner la de hielo con el zombie trailer Vámonos recio, vámonos recio, me voy a poner la papapum también Mmm, podrá ser, pero pues podemos aguantar sin la papapum O sea, es que me quitaba, o sea, me ponía la papapum en vez de la squash Esa sí es muy buena opción, eh Ponerte la papapum en vez de la squash O sea, la squash es god, pero la papapum es más god aún, amigos El limpia piscinas debe estar, pavo, sí o sí ¿Viste? El limpia piscinas Papapum O sea, ¿imaginar a PBZ1 pero que reciba actualizaciones? Eso hubiera sido muy god O sea, que hubieran metido plantas nuevas y así, bro Bro, eso hubiera sido muy god Muy god God O sea, en sí se convertiría Bueno, yo creo que a la gente no le hubiera gustado Porque el juego se convertiría en un juego premium, se lo podría decir Ya que a las plantas, pues, tendría que constar, ¿no? Ni modo que te las regalen cómo van a ganar dinero Pero bueno, mejor dejar el juego como está Dejar a la leyenda como es Vamos a poner los girasoles, pues Lo de... Lo de siempre, amigos Ponemos nuestros girasoles de 3 Y ponemos nuestro menjumbre por acá 50.000 guisantes de... No, puede ser posible, me la puse abajo Tremendo tonto Vamos a poner un squash Ya que ocupó... Ahí está, tripitadora Ay, cómo amo la tripitadora Neta, la amo, men La amo Y ahorita va a venir el zombie El zombie de nieve Pero ahorita vamos a ponerle el chile al zombie de nieve Va a valer queso, men Va a valer queso el zombie de nieve A ver, denme otros 300 Denme otros 300, papá Denme otros 300, papá Siento que el diseño de la tripitadora Pudo haber estado mucho mejor ¿Sí? Yo la amo, men, la tripitadora Ponme el chile a mi mejor Ay, ay, ay Ay, 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 ay Uy, 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 ju, 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 jajaja Ahí viene el carro Es más, no lo voy a... Voy a dejar que avance Voy a dejar que avance Porque le podría poner el chile Pero se lo voy a poner a Ron Ah, sí, lo voy a dejar que avance Nomás para... Nomás para que vengan estos zombies Es que están muy guapos, men Los amo Oh, no, no pudieron Oh, demonios, men No pudieron... No pudieron deslizarse tanto, men Rezando Ay, cómo amo a los zombies A los zombies esquiables, men Son muy buenos, men Oh, malditos zombies esquiables, men ¿Por qué están tan pros? Oh, my God De qué voy a poner un girasol sin querer Oh, my God Esto va a ser épico Ustedes están más guapos que ayer Gracias, hermano Otra tripiter, men Ya denme al tronco de fuego Le necesito al tronco de fuego Lo necesito El problema es que ahora vamos a poder usar la de hielo, ¿verdad? Creo que después de este nivel Me dan la de fuego Así que hoy nos despedimos de la planta de hielo, men Rip planta de hielo Última oleada Mi casa Ok, vamos a dejarnos Vamos a dejar así la cosa, ¿no? El jardincito Ok, ahora, ¿qué tenemos aquí? Viene otra vez el zombie El zombie que me aplasta mis plantas Vamos a ver cuánto tardan en matárselo Al parecer demasiado Al parecer no se lo van a matar Por favor, mátenlo Por favor, mátenlo Oh, man, por favor Está muerto, está muerto Let's go Nomás me pisó una planta La voy a estar bien muerta una planta ¿Qué? ¿No llegaron los zombies esquiables? ¿Qué tipo de estafa es esta? Y me dieron a los troncos Digo, me dieron a los pinchos No al tronco Pero bueno, lo acepto porque es God El cometumbas del PZ1 Está mejor que el del 2 Confirmo Yo quiero que metan Al cometumbas del PZHéroes Amigos Ese es Godine ¿Lo van a poner? No lo sabremos Leito, eso es lo romántico, eh Deberíamos poner un comando editor Algún día Poner a los editores Ahorita tengo 4 editores Pero en verdad El que carrea el canal Es el mariquito Ok, me puse la tripita Ahora sí de uño Nomás, ¿sabes? Ni siquiera me puse nada Para atacar ¿Saben qué hubiera estado chido? Que este guisante Sacara una hoja Un guisante, digo Es sacar a dos guisantes Esta sacara tres guisantes Sería una planta bien rota esa, ¿no? Me tientas Me tientas Hagámoslo Ahora sí, gente 200.000 girasoles tenemos Que viene primera oleada, men Esto será capaz de matártelo Más les vale Porque si no voy a valer queso Esto debe ser capaz de matarse La primera oleada Más les vale, hijos Más les vale Si así está el conejo ¿Cómo estará la zanahoria? ¿Cómo? No puede ser que no se maten al caracubo, men No puede ser que no se maten al caracubo, men Sí, creo que no se lo van a matar Voy a poner otra guisante Otra tripitadora aquí Que es una desperdicio de dinero Porque pues para arriba no atacan Pero bueno Lo único que me falta es una papa Para matar a esos buzos caperuzos Debería una planta que lanzara guisantes Por abajo del agua Torpedos creo que se llaman esos Ok, segunda oleada, men Tenemos como 100.000 tripitadoras También tengo que poner los picos Muy importantes Muy importante poner picos Que es la planta nueva Y no la estoy utilizando, gente No la estoy utilizando Ahí está Bueno, sí la estoy utilizando Tenemos bastantes picos A ver A ver, ¿cuánto nos dan la pincho roca? Me pincho roca god, amigos Pincho roca god Ahí viene mi máquina La máquina que va a destruir mi pincho, men Pasado el lancho, men Y ya viene la última oleada Ya casi Se viene, se viene la última oleada, amigos Ataquen guisantes Ataquen No, vino otra troca A ver qué tan rápido se los asesinan A ver qué tan rápido se asesinan Este caracubo Pues están durando, eh Están durando lo suyo, men De hecho creo que me lo va a comer No, no me lo va a comer ¿Qué me lo va a comer? Ni qué me lo va a comer Ahí está Me dieron a la torchwood Por fin Y ahora sí, con este Lleramos todo el jardín Ah, bueno, me faltó esto, men Pero llevamos casi todo el jardín Y ya tengo la torchwood ¡Uh! Torchwood god Ok, abros Papapum A la bestia No me puse papapum Bueno, tengo la papa normal Así que Esta me puede servir de papapum Pero si no tengo nada de matar instantáneo, eh Igual podría ser que se comiera la La podadora Pero eso no es de machos Ya que me den la papapum primitiva Acá La papapum primitiva, amigo De una Ojo, doble zombie por acá Qué suerte que tengo Qué suerte Que tengo ¿Se acuerdan del video Donde la papa se hacía zombie? Video viral De toda la vida ¡No! Fallé la papa Soy el hombre más malo del mundo Dios santo de mi vida ¿Cómo voy a fallar la papa, men? ¿Y por qué puse? ¡Oh, men! ¿Por qué puse la repetidora ahí? ¡No, te la comas! ¡Ay, gracias! Vamos a hacerlo simétrico De esta forma Arreglado en segundos Arreglado en segundos, man Ok, ya tengo Casi todos los girasoles Ok, ya tengo full repetidora Ahora se voy a poner la tripitadora, men ¡Bumba! Primera repetidora, men Let's go Viene la primera oleada Pondré ya de una Las Torchwoods Todavía no es hora Igual no sé dónde voy a poner Las Torchwoods ¡Ay, no! ¡Viene ese vato! ¡Viene volando! ¡Viene volando! ¡Señores y señores! ¡Viene volando! ¿La bestia? ¡Oh, no! ¡Viene otro volando, men! Ten, brinca eso Nerf, ya listo Arreglada la situación ¡Otro! ¡Bumba! Nomás le pones una Lillipad Y está nerfiado totalmente Nerfiado, amigo Se voy a poner las Torchwoods Ya no Las Torchwoods son gods Las Torchwoods son gods De una, amigos De una la pongo De una Ahí está Ya estuvo suave Ya estuvo suave Ya estuvo suave, amigos Pasado de burger, men Toma, va Otra Torchwood ¡Ey! ¡Papa gigante! Ok, vamos Yo creo que este va a ser El último nivel Y... Me voy a quitar la Tripiter, amigos Es mejor la repetidora Con la pena Pero la repetidora Es mil veces mejor Con la penosia Me voy a ir así Yo creo que así Es el combo perfecto Ahora mismo Es el combo inevitable, amigos Este es el combo Estas son las mejores plantas Que podemos escoger Literalmente No hay mejor combo Ahorita mismo ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Acá Bomba Ahí tienes tu papabomb Ya llegaron a las papapums Los zombies Eh, me alcanza para poner La primera repeater Vámonos ¿Por qué no? Fijando a la repeater Es que la repetidora No pasa nada Ahí viene el saltador Otra vez Pero esta vez Le vamos a poner una papa Para que no la salte Vámonos Golpeado con la papa Golpeado with la papa ¿Creen que lo matan a este? Lo mataron Es que son muy buenas Estas plantas Otra torch aquí Poner otra repetidora Por acá también Vámonos No, hombre No puedes brincar eso, hermano Justo estaba la papa ahí Justo, justo La pusimos en el momento Digo, en el slot perfecto Mira, este ni va a alcanzar A llegar a la torchwood Malditas repetidoras Buenardas Ok, a veces tenemos Full torchwood Hace falta poner Un poquito más de repetidoras En las partes de la tierra Voy a poner una Acá ¿Por qué no? Ey, a estas se las están comiendo What the fuck Qué bonitas se ven Las papas gigantes, eh Están muy hermosas Se ven bien fuertes Segunda oleada, gente Segunda oleada Ahorita va a venir el No, no vino el Otra papa Casi tenemos full papa No, nos falta acá, men Nos falta acá una papita Ya tenemos full torchwood Ahora sí Me hacen falta varias plantas, eh Por poner No sé si me va a alcanzar Para... Bueno, para poner todas No, la neta no Ni que fuera el hombre más millonario del mundo Sí, para poner todas tampoco Pero miren Qué guapo se ve el jardín, men Qué guapo, men Qué guapísimo Qué guapísimo Unas virasoles aquí Vendrían para chuparse los dedos Pero bueno Creo que todavía no podremos hacer eso Casi tenemos tres repetidoras en cada fila Dos, cuatro, seis Seis guisantes en cada fila, papa Con doce guisantrayadoras Tienes ocho guisantes Sí, está muy loca la guisantrayadora ¿Le puedo poner la papa arriba? ¿Con el pesta uno o no, verdad? Dime, pesta dos Ok Viene última oleada, padres Última oleada Vamos a ver qué tal Aquí me van a matar Bomba No voy a dejar que... No voy a dejar que aplaste mi papota, men Sí, tampoco, tampoco Soy buena onda Pero tampoco No, manches, men Rompió mi torchwood Aquí a este vato Ahí está, la pongo otra vez Recuperada Ese zombie andaba carreando ahí, eh Pero ya va a llegar ahí todos los guisantes de fuego Men, todos los guisantes de fuego A asesinar ¿Y ganamos ya? ¿Ya tenemos la... ¿La nota? ¿What? No me di cuenta Hola Hola Somos Herd Y estamos teniendo una fiesta en la piscina Pensamos que es divertido ¿Te vamos a escribir después? ¿Cómo? Ah, aquí va a ser la fiesta Mira que... Mira que cabrones Hacieron la fiesta sin mí ¿Qué?